Soy Martín Farajan, profesora titular en la Universidad de Bordeaux, trabajo en Zaragoza. Mi proyecto de investigación se centra en el estudio de los verdugos en Navarra y Aragón del siglo XIII al siglo XVI. Un periodo durante el cual se puede analizar la profesionalización de los verdugos desde su anonimato en el siglo XIII hasta el título oficial de ejecutor de sentencias criminales a final de la Edad Media. Para encontrar a los verdugos medievales y premodernos hace falta consultar varios tipos de fuentes textuales e iconográficas, fuentes textuales como documentos de cancillería, de justicia, libros de actos urbanos, de contabilidad o protocolos notariales. Dentro de las fuentes iconográficas se ha priorizado las escenas de martirio de los retablos góticos. Al confrontar la documentación se observa como poco a poco los verdugos son asumidos por las distintas jurisdicciones involucradas, como por ejemplo se integran a los equipos de los oficiales municipales convirtiéndose en un agente representativo del poder y de la comunidad que los contratan, al igual que los trompetas y los pregoneros, y eso a pesar de que muchas veces no son naturales del propio lugar. Se trata también de estudiar las actividades de los verdugos, cómo se les pagan en dinero o en productos alimenticios. Parece ser que en esta parte de la península no cobran fuentes complementarios de ingresos similares a las que se observan en Cataluña, País Vasco o fuera de España. Entonces queda por entender por qué no se les confía el control de las mujeres públicas, o las mesas de juegos, o tareas sanitarias como limpiar las calles de los cadáveres animales. No es fácil acceder a su vida personal, aunque se sabe que muchos están casados y tienen hijos. A nivel económico reciben asistencia cuando es necesario para que no se vayan, porque las ciudades saben lo difícil que es reclutar este tipo de agente judicial, incluso a veces lo van a buscar en la ciudad vecina. Esto es señal de que soportan un nivel de pobreza estigmatizante, pero no más ni menos que otros grupos sociales despreciados como prostitutas, vagabundos, extranjeros, incluso estudiantes. Resulta que aquella investigación nos lleva a matizar bastante la percepción que tenemos de los verdugos medievales como marginados y excluidos, porque al final son más como marginados integrados, ya que se les pagan con el dinero de las arcas públicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!